La administración de Donald Trump defiende que lo peor de la pandemia del coronavirus ya pasó. Y el vicepresidente Mike Pence, quien lidera la respuesta del gobierno contra el COVID-19, transmitió este martes un mensaje que parece defender la tesis de la Casa Blanca. Sin máscara y sin resguardar la distancia de seguridad, Pence visitó un hospital en Minnesota, una imagen que llega el mismo día en que el país superó la barrera del millón de contagios y con varios estados empezando a reabrirse. En Carolina del Norte, un grupo de personas salió a las calles por tercera vez en las últimas semanas para pedir que el confinamiento se levante, como ocurre en su vecina Carolina del Sur. Es el dilema de Estados Unidos. Si no tenemos éxito o intentamos prematuramente abrir y tenemos brotes adicionales que se salgan de control, podrían ser más. Podría ser un rebrote que nos podría colocar de regreso en la misma situación que estábamos hace unas semanas. Según la Universidad de Washington, citada en repetidas ocasiones por la Casa Blanca, los fallecidos para agosto podrían llegar a los 74 mil en el país. Un aumento de 7 mil decesos respecto a su último reporte. Sobre la pandemia, Trump argumentó que si hay un repunte de casos es porque están aumentando las pruebas. Tienen que entender, cuando se trata de los casos, que estamos haciendo muchas más pruebas que nadie. Podríamos irnos a otro país como China, por ejemplo. Si haces pruebas, vas a tener muchos más casos. Así que estamos haciendo más pruebas que nadie en otro país. Así lucen las nuevas comparecencias del presidente Trump, quien suspendió su rueda de prensa diaria con su equipo de trabajo después de recomendarle a la población que se inyectara desinfectante para combatir el coronavirus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!